Soy Taze. Encontré otra esmeralde en ETHCAP. Ahora ambos, Efman y yo, tenemos dos. Estamos empatados. ¿Dónde estará la siguiente? Que por cierto, si no sabéis, Taze realmente se llama Miles Taze Power. Al revés, Miles Power. Pero no sé por qué. Le llaman Taze por las colas. Pero sí, curioso, ¿verdad? Taze es el único... Creo que el único personaje que no se llama así como Taze de Fox. Porque Taze es un zorro. No, así como Knuckles el Echidna, o Sonic el Erizo, etc, etc, ¿no? Taze se llama... Pues eso, Miles Power. ¡Knuckles! ¿Quién atacará a Knuckles ahora? ¡Knuckles! ¿Qué pasa? ¿Qué haces, Knuckles? No te despegas ahora mismo. Hacia las esmeraldas que tienes. ¡Quiero! ¡No de manera, Knuckles! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Oh, no! Yo solo lo hago. ¡No! ¡Cómo! ¡Oh, no! ¡El Echid!! ¡Herman del Echid! ¡Eggman es de vuelta! ¡Has llegado a los emeralds! ¡Tos dos son bumbos, idiotas! ¡Tienes lo que sabes! ¡Hey, esos son... ...los Caos Esmeralds! ¡Caos Esmeralds! ¡Eso es muy sencillo tristido! ¡Allí que hice fue esperar a que te traiga a mí! ¡¿Qué diablos está hablando de nada?! ¿No te sientes cuando has sido tristido? ¿Triptido? ¡Ni nadie se hace una mentira de mí! ¡Esmeralds! ¡Las pestañas de nuggers! ¡Fuera! ¡Cáuntenlos! ¡Fuera Esmeralds! ¡Susmono Caos! ¡Vamos adelante! Bueno, bueno, bueno... Esta es la peleita un poco... Esta es la... un poquito la roya... Esta no es la que más... ¡Oh, no! ¡Está cambiando de nuevo! ¡Tenemos que parar esto rápido! ¡Me da igual Caos! ¡Yo puedo volar! No puedo salir del escenario, pero... Pero puedo volar... ¡Me ahogo! ¡Mira! ¡No, no, no, no! ¡Uh! ¿Puedo golpear así? ¿No puedo golpear así en el agua? ¡Ah, sí, sí, sí que puedo! Lo que pasa es que no lo veía ¡Opa! ¡Ahí! Venga... Un golpe más... Y para casa... Con Tails seguimos teniendo cuatro vidas, eh... Cuatro vidas con Tails todavía... Bueno, que me ha quitado una... Podríamos haber tenido cinco, pero... No sé cómo al principio... A la primera pantalla... Me... Me morí... Igual es porque el juego vio que no podía llegar a... ¡Hala! ¡Mierda! ¡No, no, no! ¡Uh! ¡Venga, sal, Caos! ¡Venga, sal! ¡Hazme el favor! ¡Hazme el favor! ¡Yeah! La pantalla de la escarrier... Bueno, o sea, la presentación de la escarrier... Creo que con Tails no vamos a las montañas... Porque ahora iríamos a las montañas con Sonic... ¡Hazme el favor! ¡El favor! ¡Gracias! ¡No! 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 El Tornado Ya está Hey, no podemos dejarlo salir Vamos a ir a mi trabajo y vamos a tomar el Tornado ¡El Tornado! ¡Sí! Ustedes van Tengo un poco de negocio para cuidar No hay problema Knuckles Vamos a cuidar de todo ¡Vamos! ¡Vamos! Sonic, espera un segundo ¡Vamos! 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 Súper concentración, la verdad Estoy súper concentrado para hacer esto Si mato a todos Creo que no voy a matar a todos ya Pero... ¡Oh! ¡Qué mareo! déjame No, si No, si nadie Él nunca ocurre Perdón el Es uno te querías escapar ah, se ha escapar ah, por arrascarme la barbilla cuando no debía Davidson, ¡es un buenísimo! la gente quiere matar a todos creo que es una gema ¿vale? vale, vamos a pasar por allá ¡Lo hicimos! ¡Sale! ¡ILY hasta el exterior! ¡Sale! ¡Bien! ¡Lo hicimos! para desintegrarles. Podría haberle desmatado totalmente, pero no. ¡Oh! 91%, o sea que hemos matado a unos cuantos. ¡Oh! La historia de Tails. Vamos, le abierto la boca ahí para meterle un pollazo. Misteriosamente un zorro con dos colas. Extrañamente con dos colas. Empezó a seguir. Seguía a la velocidad de Xonic. ¡Oh! Eso todos pensábamos. ¿Qué es lo que quería? ¿Tails era maricón? ¿Tenía aficiones por los cuerpos pines? ¿Le gustaba el azul? Nunca lo sabremos. Bonito sueño, Tails. Bonito sueño. ¡Wow! Ese sueño trajo recuerdos. ¡Sonic! 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 El tornado no es suficiente suficiente. Si voy a obtener ese agujero, necesito terminar mi prototipo. Necesita un esmeralda de Chaos para trabajar. Seguía que mejor encontrarlo rápido. ¡Suscríbete! 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 El caso es que... ¿Por qué? ¿Por qué hace un crálogo? A ver. El caso es que aquí... Creo que no era. A ver. Cámara. Es... ...hay que encontrar esto. Es un mal recuerdo, ¿no? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Genial! ¡Hostia, que me mato! A ver, ¿dónde...? Creo que uno estaba en la casa de Big. Si mal no recuerdo la casa de Big. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Cámara! 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 No puedo ir volando porque... Mi casa de Big creo que está por aquí. Y no sé si había uno en la casa de Big. La casa de Big, tío. Es como una especie de... de porreta. Arriba creo que había algo. Voy a ir arriba a ver si... ¡Oh! ¡Mira! ¡Está había! ¡Mierda! ¡Mierda, wey! No está lo que estoy buscando, wey. ¡Wey! ¡Oh! ¡Mira! ¡Hay otro aquí! A ver, ¿qué me dice este? ¿Qué me dices, chaval? ¡Eh! He encontrado una huella gigantesca. Estoy seguro de que por aquí hay un monstruo enorme. ¡Es Big, tío! Big, wey. ¡Ah! ¡Es para saltar! ¡Ah! ¡Es para saltar ahí! Nada. Estáis viendo que es un puto lío. Yo es que la verdad es que no sé dónde tengo que ir. Me estoy liando. Estoy buscando la salida. Ah, estáis. Estaba buscando la salida. A ver si había alguna mierda... Madre mía. Menudo lío. De verdad, menudo lío. Ah, pues no. Pensaba que había una bolita de estas por aquí. Pero va a ser que no. ¡Wow! ¡Hay una esmeralda de caos! ¡Hey! Espere! ¡Stop! No me acuerdo. Aquí había una pantalla. Fíjate. ¡Upa! ¿Qué es eso? ¿Listo? Es para pulsar, ¿no? Pues sí, es para pulsar. Fíjate, fíjate. ¿Cómo ha entrado la rana por aquí? Si primero tiene que pulsar. ¿Qué pasa? Que puede nadar por... ¿Puede nadar por arena o algo por estilo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver. Me he chocado de una manera un poco tonta. Y... No sé lo que pasa. Uno. Dos. Tres. Espía a la serpiente, chaval. Uno. Dos. No. No consigo pasar de tres. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Venga. ¿Cómo puede haber todo esto en un bosque, chaval? ¿Cómo hay todo esto en un bosque? No lo pillo. No pillo cómo puede haber todo esto en un bosque. No puede haber. ¡Ah! ¿Y la rana cómo ha llegado tan abajo? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Eh! Estás en el desierto. Me acuerdo de dónde estoy. Te encontraste el Badge Rhythm. Para hacer ataques continuos, agrega el botón de acción. No sé si se llamaré. Creo que no. Los servidores son las 7 esmeraldas de Chaos. Hola, amigo. ¿Cómo estás? ¿Qué estabas diciendo antes? Es algo que me enseñó mi mamá. Nunca me olvidaré. Se va así. Los servidores son los 7 Chaos. Chaos es poder, poder enriquecido por el corazón. El controlador es el que unifica el Chaos. Pero todavía no estoy segura de todo lo que significa. Pero el número 7 es el mismo que el número de emeralds hay. ¿Emeralds? Perdóname, pero no creo que nunca hemos conocido. Soy Tikal. ¿Y tú eres? Este personaje también iba a ser un jugable en este juego. Igual que Eggman, pero al final no lo implementaron. Una pena que no implementaran más personajes, pero bueno. Como se van a ser un jugo de aca, y... ¡Gracias! ¡Ohhh! ¡Bigan! Siempre sagras... ¡¿Porque no te perceived?! ¡Ah, sí! ¡La especie de imperretch! ¡Esto sirve a ser hered peculiar! ¡Esto va a llegar a mis tornadoes muy rápido y raro para ir! El tiempo ha llegado a la hora. Este nuevo avión debería funcionar mucho mejor. He cerrado la mayoría de los problemas. Así que, aquí está. ¡Emerald, haz tu cosa! ¿Estás listo, Sonic? ¡Aquí he llegado! Tornado 2. ¡Claro para las piedras! ¡Vamos! Por ahí no ha pasado un tornado. Ahora sí, no. Ahora le dais. ¡Vamos! Tornado 2. ¡Aquí he llegado! ¡Está listo! ¡Aquí he llegado! ¡Aquí he llegado, hijo! ¡No ha pulsado ni el botón! ¡No ha liberado a sus amiguitos! ¡Puto Sonic! ¡El nombre que le queréis poner ya, Sonic! ¡Muy bien! ¡Este avión es guay! Ahora, ¿qué dices que nos amamos a esos chicos? ¡Tienes lo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Opa! No veía que venían... ¡Tienes que ser muy manco para que aquí te maten! ¡La verdad! ¡Pero muy manco además! ¡Ven por ahí! ¡Ven por ahí! ¡No, no! ¡Vienen por ahí! ¡Ven por ahí! ¡Ven por ahí! ¡Ven por ahí! ¡Ven por ahí! ¡No! ¡Ven por ahí! ¡Ven por ahí! Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? Gracias por ver el video. ¡Vamos a ver el video! 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 ¡Vamos a ver el video!